Politólogos advierten que, en este siglo XXI, se ha puesto en evidencia la crisis de las democracias a nivel mundial, hasta colocarlas en una suerte de recesión, frente al avance de las tendencias autoritarias, oligárquicas y populistas. Con el fin de reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los estados liberal-democráticos, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad de Colombia organizaron el Seminario Internacional la democracia en su encrucijada, de muro a muro, con la participación de politólogos, filósofos y antropólogos de América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá. Por ello necesitamos con urgencia y un profundo sentido crítico repensar las aspiraciones democráticas y las maneras de responder a la crisis, particularmente en América Latina. Los principales desafíos, documentaron, están relacionados con el crecimiento de la desigualdad económica, la corrupción y la violencia que amenazan la estabilidad política y que han provocado la desilusión de los ciudadanos en los sistemas democráticos. Ahora, más que nunca, cuando nuestras sociedades se enfrentan con el problema de la integración de los inmigrantes, además del viejo y no resuelto problema de la integración de sus minorías históricas. Además, puntualizaron los ponentes los pobres resultados en materia económica, social y política. Finalmente estamos hablando de un momento realmente grave para la democracia y la situación mexicana felizmente no es esa, pero sí estamos en una situación, digamos, compleja que va a requerir inventiva. Cada vez concluyeron, hay más ciudadanos en la región latinoamericana y en otras latitudes del mundo que se sienten insatisfechos y que cuestionan la efectividad de los principios básicos de la democracia. Canal Judicial, Adrián Capula.